No estaremos juntos cuando comience la primavera, ya nunca más No veremos juntos brillar la luna ni las estrellas, nunca más, nunca más, ya nunca más A pesar de ser tan maravilloso nuestro cariño, un tormento fue Era como andar un camino a ciegas tan inseguro, y ya ves que al final lo hemos perdido Me estoy muriendo a solas, extrañando tus caricias, maldita sea la hora de nuestra despedida Me estoy muriendo a solas, cada instante de mi vida Sin embargo debo, aceptar que ahora, se llegó el final Cada vez que estoy en algún lugar donde te veía, deseo llorar Cada noche siento que muero un poco de mi alegría, porque sé que jamás volverás conmigo Me estoy muriendo a solas, extrañando tus caricias, maldita sea la hora de nuestra despedida Me estoy muriendo a solas, cada instante de mi vida Me estoy muriendo a solas, cada instante de mi vida Sin embargo debo, aceptar que ahora, se llegó el final Me estoy muriendo a solas, cada instante de mi vida Maldita sea la hora de nuestra despedida Me estoy muriendo a solas, cada instante de mi vida Me estoy muriendo a solas, cada instante de mi vida Sé que pierdo mi tiempo amor, pidiendo que te quedes No tienes decidido, te vas, ya nada te detiene A cambio de mi amor, tú me das Tu adiós que tanto duele Te vas, te vas, te vas, mi súplica de amor En nada te conmueve Me dejas sin saber tan siquiera por qué Tú a mí ya no me quieres Si miras unas lágrimas rogar por mis mejillas No son por ti, son por mi error de haberte amado sin medida Dime que soy para ti, son por mi error de haberte amado sin medida Dime que soy para ti, que haces esto conmigo ¿Por qué me pagas así? Dime que fui para ti, rey o vestido Si miras unas lágrimas rogar por mis mejillas No son por ti, son por mi error de haberte amado sin medida Si miras unas lágrimas rogar por mis mejillas No son por ti, son por mi error de haberte amado sin medida Dime que soy para ti, que haces esto conmigo ¿Por qué me pagas así? Dime que fui para ti, rey o vestido Dime que fui para ti, rey o vestido Música Gracias por ver el video